Con muchísima tristeza, Estela Calderón, famosa por participar en diferentes telenovelas de TV Azteca y Telemundo, a través de su cuenta oficial, dio a conocer que tristemente una de sus pequeñitas partió de este mundo. Este mensaje fue publicado en la sección de historias en su cuenta de Instagram. Aquí Estela nos comenta que tristemente una de sus hijas mellizas ya no se encontraba en este plano terrenal. En este mensaje Estela nos escribió. Cada vez que subo algo me preguntan por mi otra bebé y cada vez que leo un mensaje de esos mi corazón se rompe. Así que mejor les escribo esto y dejamos las interrogantes para después. Alana, el otro amor de mi vida ya no está en este plano. Después de un proceso muy difícil, trascendió. En su mensaje Estela continuó diciendo lo difícil y complicado que ha sido este camino para ella y para su esposo. Cómo ellos se han mantenido en alto cuando perdieron a una de sus hijas. Seguramente con lágrimas en los ojos Estela continuó escribiendo su mensaje. Estamos aprendiendo a vivir esta nueva vida. Su amor, su ejemplo, su sabiduría y su paso por esta vida transformó la mía para siempre. Cuando me sienta lista compartiré más de ella y de todo este proceso. Gracias por su interés y cariño. Mientras hay amor, hay vida. Muchísimas personas a través de esta red social entendieron que Estela no está lista para platicar los detalles acerca de la pérdida de su hija. Por lo que sí dejaron miles y miles de mensajes de apoyo, llenos de cariño, deseándole que pronto pueda superar este momento tan complicado. En los últimos meses hemos visto cómo Estela se ha desempeñado como fotógrafa. Ella se casó en 2015 con su pareja, llamada Gianpaolo. No fue hasta septiembre de 2020 que ambos anunciaban la buena noticia. Ellos estaban esperando a dos pequeñitas. Cuando las niñas nacieron, Estela nos compartió en redes sociales una imagen de las pequeñas dentro de la incubadora. Para el mes de mayo, Estela nos había compartido que con mucha felicidad sus pequeñas ya estaban en su casa, aunque una de ellas no se encontraba del todo bien. Una pequeñita aún tenía respirador artificial. Ahora que Estela nos dio a conocer que esta pequeñita partió de este mundo, podemos entender un poco más el mensaje que nos dejó. En los últimos días de septiembre, en este mensaje Estela hablaba de su pensar acerca de partir de este mundo. Aunque ella no comentó a qué se debía, ahora lo comprendemos un poquito más. En ese mensaje se escribió, La m*** no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo. Tú eres tú. Lo que éramos la una para la otra, lo seguimos siendo. En ese momento Estela recibió muchísimos mensajes por parte de sus seguidores y de sus más grandes amigos, como Fernanda Castillo y Alejandra de la Madrid. Además, un detalle bastante importante que ahora entendemos, es que la mamá de Estela escribió lo siguiente, Alana, siempre en mi alma y mi corazón. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.